Hola amigas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? De nuevo en este vídeo vengo a traeros otra nueva propuesta de maquillaje de noche. Enfocado más bien, pues, he pensado que como estamos en plenas fiestas locales y hay muchísimas, muchísimas ciudades de España, muchísimos colos que están ahora mismo en fiesta, que en algunas de ellas van a haber reinas, van a haber damas, en fin, van a haber maquillajes especiales de noche. Pues, he querido traer una nueva propuesta totalmente distinta de la que traje en el último vídeo, como visteis, y en esta ocasión se basa en tonos verdes, plateados y negros. Ya veréis en el paso a los productos que he utilizado es un arábico, puesto que también lo he hecho con el sistema del celo, me está gustando. He delineado también por dentro, bastante cargado de luminosidad y, bueno, pues, con la prueba del neon glow de Kiko a ver qué tal reacciona en las bases de maquillaje. Así es como ha quedado el resultado. Si os gusta, os invito a que os quedéis para ver el paso a paso y espero vuestros comentarios a ver si os gusta, a ver si lo habéis puesto en práctica, qué fallos veis que he podido cometer. En fin, os invito a que veáis el paso a paso. Muchísimas gracias por visitar mi canal. Muchísimas gracias un día más. Sabéis que os quiero con toda mi alma, así es que no digo más. Os dejo con el paso a paso. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues, si os ha gustado cómo ha quedado el resultado, vamos a empezar al paso a paso, pero adelantando ya un montón porque no quiero que se hagan los vídeos largos porque si no, os aburrís y no los veis. Así es que es una broma, es una broma. Podéis hacer lo que queráis. Ya sabéis que estáis en vuestra casa y que yo, con que conteneros aquí ya para mí es suficiente. Se me está despegando el celo. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Bien, os digo lo que tengo en la cara en este momento. En primer lugar, como siempre, para las ojeras y para su hidratación, el Lexis de Muffet, vamos a llamarlo así. Y así ya nos entendemos todas, puesto que ya son varios vídeos en los que los voy sacando. En esta ocasión, como primer en la cara, me he puesto el Neon Glow de Kiko para probar un día más, saber qué tal funciona con el tema de los brillos, de la luminosidad más que de los brillos, aunque me he puesto una base de maquillaje. Vosotros juzgaréis. Yo estoy estudiando el tema y quizás en un futuro próximo os hago un review exclusivamente de este producto a ver en comparación con otros primers de la cara en cuanto a duración del maquillaje y todo lo demás. Pero vamos, Neon Glow, que es lo que me he puesto como primer. Perdón. En este caso me he puesto una base de maquillaje nueva. Es una prueba que tengo, es una muestra que tengo que es de Clinique. Os la voy a acercar. Ah, hombre, pues mira, mi cámara hoy está haciendo los deberes. Se llama Reperware Laser Focus. Tiene un factor de protección 15 y mi tono es el mediano, si bien lo veo un poco oscuro. No está mal puesto que estoy un poco morena, pero lo veo un poco oscuro. Esto para invierno no me serviría para nada. Pero vamos, es de Clinique y ya os digo, es la Reperware Laser Focus. Aquí la tenéis. Es una muestra, ya os digo. Y la he acabado por completo, porque como no la veo muy así, pues la he acabado por completo y no quiero una segunda vez. Luego me he puesto como primer otra vez en los ojos. Me está dando ahora el Paint Pot de MAC en el tono Painterly. Ya lo tengo aplicado en el ojo y nada más. Lo que es en el ojo, nada más. Así es que vamos con... Bueno, y como veis, tengo celo puesto que se trata de un arábico enfocado para noche y enfocado para fiestas. Más que nada porque como ahora en las localidades, bueno, ya os digo en la presentación que en las localidades de mi alrededor hay mucha fiesta, hay mucha presentación de dama, reina, personas que se maquillan de manera especial, pues he decidido hacer una serie de vídeos de maquillajes especiales pues para dar ideas, para dar ideas a ver si os gustan. En esta ocasión he utilizado un verde que está súper de moda y os voy a decir que las paletas que he utilizado son la del quince aniversario de Too Faced y de Sephora, ¿eh? Y también de Too Faced, esta paletita pequeña, ¿eh? De la que he utilizado lo que son los tonos plateados, ¿vale? Así es que sin más dilación y para no haceros perder un poco más el tiempo, vamos con ello. El primer color que me he aplicado con una sombra, con un pincel de pelo natural, es... De esta paleta voy a quitarlo todo porque si no se me va a caer de todas maneras. Así es que así vamos más a gusto. Me he aplicado este que es como una especie de blanco roto y que se llama Piano Caves, ¿eh? Me lo he aplicado en todo lo que es el párpado, tanto móvil como fijo. A suaves toques tiene bastante shimmer, pero bueno, como es para noche no me preocupa apuesto que los brillos para noche pues son apropiados, ¿eh? Metiéndonos también en el lagrimal, ¿eh? Me voy a acercar porque hay algunas personas que dicen que no... He leído en algunos comentarios, me vais a perdonar, mi cámara todavía no está preparada para ella, pero después de todo el problema que he tenido, la verdad es que voy poquito a poco solucionando temas y espero que en un futuro próximo ya la visión sea totalmente óptima, vamos a llamarlo así. Bien, nos queda como veis el ojo, la sombra pues blanca, ¿eh? Con brillos, blanca bastante satinada, aquí se ve satinada, pero tiene bastantes brillitos, ¿eh? Os voy a hacer un swatch para que veáis los brillitos que tiene que no quieren, ¿eh? Pero, vamos, que es satinada y con brillos, no es malo. Vamos a ver, me voy a coger algo para limpiarme porque si no, malo y vamos. Con la otra parte del pincel, ¿eh? Y así como siempre para utilizar menos pinceles, he cogido de esta pequeñita que es la... La Glamour Go, Glamour Go de Too Faced, que me la compré estas navidades, he cogido este que es un plata, plata, plata. O sea, es un plateado, plateado. Y me lo he aplicado en el párpado móvil, en todo el párpado móvil. Vosotros, si queréis, pues podéis poner una sombra en crema, más bien plateada. Yo ya sabéis que a mí me gustan más los maquillajes, aunque sean bastante cargados, pero dentro de una sutilidad. Y por eso no he utilizado sombras en crema, sino que me he decantado por los polvos, por las sombras en polvo. Y bueno, pues una vez que lo tenéis totalmente plateado, a vuestro gusto, incluyendo también el lagrimal. Ya sabéis, para que los ojos se vean más abiertos, aquellas personas que los tengan los ojos juntos. Pues, perdón, cogemos otro pincel de pelo natural para sombra, este es de Front Cover. Y vamos a coger esta sombra verde, que es alucinante, como veis, es alucinante esta sombra. Esta que estoy señalando abajo, y que se llama David Almarga. Y entonces, con un pincel, ya os digo, cogemos sombra, y lo que vamos a hacer va a ser maquillar el final y hacia arriba. Tenemos el freno del celo, con lo cual sabemos perfectamente que la sombra no va a ir más allá. Maquillamos, lo voy a poner así. Queda precioso, queda muy bonito, queda muy especial, es un verde muy, muy, muy especial. Y con el plateado yo creo que queda una combinación ideal. Así es que, una vez que ya lo tenemos aplicado en la intensidad que nosotros queremos poner, cogemos la parte de abajo del pincel, o un pincel también con bastante precisión, cogemos de la misma sombra, y nos vamos al párpado inferior, y delineamos las pestañas inferiores. Bueno, pues ahora lo que vamos a coger va a ser, con un pincel tipo Goli, vamos a coger la sombra negra que viene en esta paleta, esta que estoy señalando, y vamos a darle profundidad al ojo. Y para ello, pues, vamos a hacer como una especie de C, dando profundidad al ojo y a la cuenca. Nos subimos un poquito nada más, y luego con un pincel de difuminar, que puede ser este, de Urban Decay, pues difuminamos. Ahora vengo y termino de difumir. Ya está por completo difuminado una primera capa de negro, vamos a decirlo así. Y ahora lo que he hecho ha sido delinearme el ojo con el Super Shock de Abon, y con el mismo pincel tipo Goli, vamos a difuminar también esta parte negra, para que la rayita esta negra que hay aquí, no se vea tan marcada. E incidimos sobre todo en esta parte donde está lo más intenso, el negro, y vamos haciendo una C mucho más oscura y metiéndola también un poquito en lo que es el plateado. Trabajamos el producto. Hasta que veamos que queda totalmente difuminado, tenemos, por supuesto, lo que es el celo como freno. Y ahora con el mismo pincel de Urban Decay, pues volvemos otra vez a difuminar y a integrar los colores. Si vemos que el verde se nos ha quedado muy apagado, por consecuencia del negro, pues ampliamos verde. ¿Veis? Ya está. Vamos a ampliar, vamos a poner un poquito más de verde, que se nos ha quedado muy apagado. Y lo volvemos otra vez a poner también sobre el negro. Y ahora con un pincel distinto, ¿eh? Con un pincel distinto y limpio, vamos a coger de nuevo la Piano Eyes, Piano Eyes, para iluminar la parte del ojo, debajo de la ceja. Vamos a incidir más en ese... Y así con eso conseguimos también, perdonad, que esta raya de separación, pues desaparezca. Nos la bajamos un poquito, limpiamos y volvemos a incidir, sobre todo en la parte del final, para que esa raya de separación entre el verde y el último color, pues quede más difuminada. Y luego, pues, seguimos difuminando la parte negra, si vemos que se nos ha quedado oscura. Así es que voy a difuminar otra vez. Bien, pues ya tenemos todo lo que queríamos hacer, así es que quitamos el celo con toda suavidad. Vamos a hacer así. Y como veis, nos queda un arábico totalmente perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser difuminar un poco, perdonad por pelayo, ya sabéis que es la hora. Vamos a difuminar un poco esta raya. Y luego, con un pincel de precisión, con un pincel de precisión, vamos a coger de nuevo el plateado. Y vamos a incidir en la parte esta de aquí del centro, que se nos ha quedado totalmente oscura. Para que la luminosidad se mantenga en lo que es la parte del ojo. Bueno, pues, ya lo tenemos. Ahora, lo que vamos a coger con este pincel es otra vez el blanco, el piano y es, y lo vamos a poner aquí para incidir en el arábico. Lo mismo que he hecho en esto. Bien, pues, ahora con el lápiz SuperShop de Abon, puesto que ya lo tenemos definido en la parte de arriba, vamos a poner la waterline. Tanto la de abajo como la de arriba. Para que queden las pestañas totalmente cubiertas. Si bien el verde se nos queda, como veis, en la parte de abajo. Si alguno de los pasos que estáis viendo no os gusta, pues, lo podéis variar, ya sabéis. Espero que os esté gustando el look. Vamos a ver. Ahora, en cuanto a la sombra, ya están todas. Con lo cual, retiramos los pinceles de sombra y retiramos también ya las sombras. Y ahora nos vamos por las cejas. Y entonces, me voy a hacer las cejas, como sabéis, con el producto de Make Up For Ever. Así como también las pestañas con el top coat de Kiko, más mi máscara de pestañas de L'Oreal, la efecto mariposas. Así es que, ahora mismo. Bien, pues, los ojos, como veis, ya están terminados. Y toda la cara también. He tenido un problema con la cámara, como no. Esto habrá que verlo también. Y, bueno, pues, os digo lo que llevo. Por tanto, en la cara lo más importante era los ojos, que es lo que habéis visto del paso a paso. Así es que, en la cara lo que me he puesto ha sido como contorno los polvos de sol de Deli Plus, que ya sabéis que me encantan. Los polvos de sol de Deli Plus. Después, como colorete, me he puesto en esta ocasión este colorete que viene en la paleta del 15 aniversario Too Faced Sephora, que es un color, pues, muy natural. Me he puesto como iluminador en esta ocasión este que viene en esta paleta de Glamour To Go de Too Faced. Este iluminador, perdón, que queda muy bonito, queda muy bonito, pero queda muy bonito para de noche, por supuesto. Me lo he puesto en los puntos que siempre veis. He matizado todo con los polvos de Kiko, iluminadores. Y he optado en esta ocasión para los labios, pues, un color claro, en vez de que en el último vídeo de este tipo de maquillajes de noche, enfocados a fiestas de las que hay ahora tanto en verano, me puse un rojo intenso o un rosa intenso, pues, he optado por este Bobbi Brown, que es este color que es como un naranja apagado y yo creo que puede quedar muy bien como contraste o compensación a los ojos cargados que nos hemos realizado. Así es que siento de verdad que no hayáis podido ver el paso a paso, me ha fallado la cámara, pero, bueno, el resultado queda así. Espero que os guste, que lo pongáis en práctica y, bueno, que encantada de veros una vez más, encantada de que visitéis mi canal, sabéis que estáis en vuestra casa y que, nada, que nos despedimos hasta... me despido, perdón, nos despedimos hasta el próximo vídeo que espero que no sea dentro de mucho. Un beso muy fuerte y feliz noche. Hasta luego. Gracias.